¡Fiberandia! A ver esas palmas Porque uno a veces suele deprimirse Pues las cosas no le van de todo bien Hay momentos que uno quiere largar todo Hay momentos que uno cree desfallecer Porque hay veces que a uno le falta paciencia Porque hay cosas que no logran comprender Desespera por un premio que no llega Desespera porque no quiere perder Vamos, vamos todavía Que la vida puede darte mucho más Vamos y no te deprimas Que algún día todo esto cambiará Vamos, vamos todavía Que la vida puede darte mucho más Vamos y no te deprimas Que algún día todo esto cambiará Porque hay noches que no se terminan nunca Son las noches que no te dejan dormir Los problemas que te aquejan en el día Que hacen crisis Solo en tu diario vivir Vamos, vamos todavía Vamos y no te deprimas Que algún día todo esto cambiará Que algún día todo esto cambiará Vamos, vamos todavía Vamos, vamos todavía Que la vida puede darte mucho más Vamos y no te deprimas Que algún día todo esto cambiará ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.